Nena yo no sé con quién No me importa ni quiero saber Tranquila que yo estoy muy bien Pero mejor si no te vuelvo a ver Yo sé que solo es cuestión de tiempo Mientras tanto derrumba me iré Verás como la paso bien Sin ti yo me la paso bien Te olvidaré Tú fuiste la que me falló primero Y ahora me va mejor así soltero Buscando amores pero pasajeros Te olvidaré Porque tú del amor no sabes nada Me voy con una amiga pa' la malla Será sobre el arena o bajo el agua Yeah Ahora que estoy soltero mamá Hago lo que quiero cuando quiero Nada más Humildemente tengo que decirte No saber de lo que te perdiste Yo vivo gozando y tú tan triste Yo tiro el anzuelo Todo lo que pique caramelo Tú a mí ya no me hace falta Suelto Dejo que te vayas Ciego Fuerte Me voy pa' la playa Te olvidaré Tú fuiste la que me falló primero Y ahora me va mejor así soltero Buscando amores pero pasajeros No te olvidaré No te olvidaré Porque tú del amor no sabes nada Me voy con una amiga pa' la malla Será sobre el arena o bajo el agua Yeah Todo será bajo del sol y a plena vista Yo no soy como tú que te besabas a escondidas Me muevo como una pulvera con la vez Y ella que me baila y que rica esta vida Yo sé que solo es cuestión de tiempo Mientras tanto derrumba me iré Verás como la paso bien Sin ti yo me la paso bien Te olvidaré Tú fuiste la que me falló primero Y ahora me va mejor así soltero Buscando amores pero pasajeros No te olvidaré Porque tú del amor no sabes nada Me voy con una amiga pa' la malla Será sobre el arena o bajo el agua Yeah Lejos Yo te quiero lejos Mejor moverte y tenerte bien lejos Lejos Yo te quiero lejos Vete y no intentes buscarme de nuevo Solito me quedo